¿Qué lindas anécdotas? Sí, me va brotando. Viste como todo viejo tener un archivo, un disco rígido en la cabeza que por ahí se tapa o por ahí no aflora y cuando empieza a aflorar viene a la memoria todas esas cosas. Y está bien porque es realmente muy agradable. Y la época de la infancia es cuando uno la disfruta más, pero después llega una etapa donde uno, obviamente, recién lo acabas de decir, va creciendo y llegan los años y comentabas al principio de esta charla, Pelusa, de tus afecciones renales, tus cuestiones, ¿cómo comienza en vos esta situación? Mira, yo mientras estaba en el liceo y en alguna oportunidad tuve, estaba en segundo, tercer año, no sé qué, algún dolor lumbar y como ya conocía que en mi familia había algún problema real sin saber detalles ni nada, por supuesto, pero bueno, el médico de ahí no sé qué habré tenido que me estuve internado en la enfermería dos días. Fueron dos días terribles porque me ponían un energésico, no sé qué era, pero me dolía en la escuela. Mucho. Bueno, estuve internado dos o tres días, pero no sé qué es lo que estuve realmente. Y después ya, a medida que hice la carrera, me acuerdo la primera imagen, ¿no es cierto?, porque yo ya conocía la enfermedad, ya había empezado a estudiar anatomía, patología, ya más o menos conocía, entonces en una clase de anatomía patológica en un práctico, era sobre tejido renal, ¿no es cierto?, y pusieron sobre la mesa de anatomía patológica, o sea, de órganos enfermos, ya démosle, un riñón poliquístico. Yo lo tengo grabado y partido por la mitad con múltiples quísticas. Yo dije, ¿puede este ser mi futuro? Fue la primera imagen que tengo relacionada, excepto esa del liceo, que tuve algo de dolor en la columna, pero no sé si era de la columna, si era un lumbago, si había sido algún problema, ¿no? Fue la primera imagen que tuve de ver un órgano enfermo, que podía ser el mío, el que estaba ahí, ¿no? Esa sensación me dio. Te transporta. Te transporta, ¿no? Te digo, este puede ser mi futuro, porque, bueno, sabiendo lo que es la enfermedad, ya habiendo más o menos leído un poco, o indagado, en fin. Bien. Así que, bueno, esa es la segunda imagen que tengo de la enfermedad renal. Y después, bueno, pasé toda la carrera, siempre bien, y cuando me recibí, me fui a trabajar al sur, a Neuquén, que es un puesto que me consiguió un cuñado del doctor Herrera, el doctor Aldo Maulú, lo recibió en su casa, desconocido, fue un tipo de 25 años, lo llevó a la casa, me armó una pieza en el li, para que, al otro día me iban a llevar a conocer el lugar donde yo iba a ir a trabajar. Un pueblito donde hay un entrañable amigo hoy, de Deza, de Chico Malatini, que vive en las ovejas, casado con una médica que vive en ese pueblito, que cuando yo me ofrecieron el descargo, estaba así la construcción de lo que iba a ser la casa del médico. Entonces, fui foto, 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 porque yo me quería casar y me vivía allá casado. Entonces le tenía que decir a mí también, si nos casamos tenemos que ir a vivir allá, ¿no? Así que Aldo Maulú me recibió en su casa, casado con una hermana del doctor Marco Herrera, mi padre, ¿no? Sí. Y fui a conocer, me llevaron de la salud pública, me pusieron una camioneta, una Ford, y un chofer y una secretaria, no sé por qué la secretaria, creo que quería pasear la chica, pero nos llegaron primero a Chosmaral, donde dormimos en el hotel del Autónico, y el otro día tempranito, a la Alba, en un mes de septiembre de haber sido, agosto, septiembre, porque yo me recibí el 13 de agosto, puede haber sido un septiembre, ¿no? Entonces, a conocer los objetos donde me iban a mandar a trabajar a mí como médico de pueblito ese, pueblito que no existía, que existían tres o cuatro ranchos desperdigados por ahí por la zona, pero que estaban construyendo el pueblo, que estaban construyendo un salón de usos múltiples, lo que iba a ser la casa del médico y el puesto sanitario, y la comuna. Y dentro de la comuna estaba el salón comunitario, un salón. Bueno, lo reconocí, saqué fotos, fotos del lugar, vine a Córdoba, revelé, me dice, a ver, si nos casamos tenemos que ir a vivir ahí, sí, 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 nosotros queremos casarnos, por supuesto. Así que bueno, mandé a decir que sí, que aceptaba el cargo, y de allá me contestan que el cargo estaba ocupado, porque el primero que ocupaba, venir, ya está, porque el que fue no le dieron ni opción a preguntar si aceptaba o no, así es falta. Así que cubrieron el cargo viviendo en Chosmalar y yendo y viniendo cuando se podía a las ovejas hasta que estuviera lista la casa, que cuando yo fui a verla, estaban los similes, estaban 40 centímetros de construcción. Bueno, entonces, pero hay un encargo posible en Barrancas, Barrancas es el pueblo que limita con Mendoza, el río Barrancas limita el sur de Mendoza y el norte de Neuquén, y ahí había un pueblo que se llama Río Barrancas. Me establecía ahí, acepté por supuesto el cargo en Barrancas, pero tenía que vivir en Chosmalar, perdón, en Buterranquil. Así que cuando nos fuimos de acá, porque tampoco estaba construido el pueblo, entonces el intendente de Barrancas, el concesionario del hotel del Automóvil Club, que quería hacer toda su campaña, no, el médico, si está para acá, tiene que venir acá, venga a vivir al hotel del Automóvil Club. Entonces, en una habitación con baño compartido, había un baño cada seis habitaciones, me parece, o algo así, en el hotel del Automóvil Club viví yo casado ahí con Mirta, llegado ahí, recién casado, me casé en enero, y ahí teníamos que ir para allá, yo ya había estado un par de meses allá como médico, y nos instalamos, y bueno, había que hacer un viaje a la cordillera, ve que en cordillera había dos viajes, el corto, que era hasta Coyuco, que llevaba un día de andar a caballo. Sí, 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 sí. Un día para atender y un día para volar. Y Cochico, había que hacer la escala en Coyuco, y después otro día de cabalgata, quedar un día allá y dos días de cabalgata. Para ejercer ahí. Para ir a controlar los chicos, para ponerle las vacunas, para controlar los chicos sanos, para, en fin, para llevar leche a los chicos, a los que vivían allí, porque tienen una forma muy especial de vida, ya son transhumantes, viven medio año en la parte más plana y medio año en la cordillera para aprovechar los yuyitos que vienen después de los de hielo, las ovejas, las chivas, el piño, el rebaño de chivas, ¿no? Bueno, de dos, de cinco días fuera. Recién casado, un minuto, cinco días solo, en el hotel de la Autónoma y Club, en el traste del mundo, por no decir otra palabra, que quedó muy mal. Y bueno, ahí me aguantó todo eso y tengo esa experiencia, ese viaje muy, el viaje largo, una experiencia con peripecias que nos perdimos, que llegamos a estar, bueno, toda una historia. Entonces vos ya estabas padeciendo tu situación. No, yo ahí cuando volví de ese viaje tuve el primer cólico renal, un cólico renal que me postró, estuve en cama, un poquito después. Pero la otra cuestión es que tuve un cólico. Lo pasé, acá hay algo, pero me compuse. Y después, hacia fines de año, ya me hice embarazada de Eduardo, ¿no? Por allá por noviembre, fines de noviembre, tuve un segundo cólico, que estuve postrado unos cuantos días, que no podía ni... Porque antes de un cólico renal las mujeres dicen que duele tanto como un parto. No sé si es cierto, pero a mí me dolaría como no se quema mucho. Estaba postrado, con vómito, vamos. ¿Qué han tenido cólico? No saben. La cuestión es que no, algo tengo que hacer. Tenía seiscientos y pico kilómetros para ir a Neuquén, o mil doscientos para venir a Deza. Y bueno, yo me voy a Deza. Entonces ya tenía un auto, ya había hecho... Económicamente me había acomodado. Me había comprado un Peugeot 404. Y entonces el jefe de zona me dice, bueno, pero vos no te vas a ir en esas condiciones. Así que vinimos milte yo, yo recostado en el asiento de la acompañante, milte atrás, y conduciendo un enfermero que teníamos ahí en el hospital, que era compañero de trabajo mío, que me trajo hasta Córdel. Después se volvió en Bondia, Neuquén. Y bueno, vine por acá, me fui a hacer los estudios. Tenía un cálculo encajado, pero ahí diagnosticamos la enfermedad renal que ya la tenía, la poliquistosis. ¿Cómo se llama la enfermedad? Poliquistosis renal. ¿Y eso qué...? Es una enfermedad digital en la cual, por una falla genética, ¿no es cierto?, no se une en... donde se forma la orina con la vía excretora. Imaginemoslo así. Sí. Y entonces la orina se amontona, se amontona, se amontona, y cada uno de esos cuerpos, de esos micro riñones, que son los nefrones, ahí donde se forma, se forma un quiste, y uno al lado de otro, uno al lado de otro, y ahí lo impide la filtración, y llega el momento en que el riñón no funciona. No cumple la función, se llama insuficiencia renal. Bien. Crónica, porque es un padecimiento crónico, y terminal porque eso no tiene arreglo, salvo el trasplante renal. ¡Suscríbete al canal!